Este martes 7 de febrero, en el noveno día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la Fiscalía llamó como testigo a Edgar Deitia, alias El Diablo, ex procurador general del estado de Nayarit. El testigo, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, declaró haber recibido dos millones de pesos mensuales de parte del narcotráfico, en total un millón de dólares. Beitia afirmó que su entonces jefe, el ex gobernador Ney González, le dijo que participó en una reunión en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y García Luna y que le habían dado órdenes de que la línea era con el Chapo, es decir, la orden era proteger al Chapo y sus socios y no a los del Trump. Señaló que aún así continuaron trabajando con los Beltrán porque Roberto Sandoval, que en ese entonces era el alcalde de Tepic, ya había hecho un acuerdo con los Beltrán Leiva y que ellos le darían dinero para la campaña a gobernador. El testigo narró que cuando Roberto Sandoval se convirtió en gobernador en septiembre de 2011, él fue nombrado subprocurador. Aseguró que en esa época los abogados del Chapo, quienes se identificaron como Alcalá y Chaparro, lo buscaron con el fin de ofrecerle 10 millones de dólares para comprar la plaza de Nayarit. Sin embargo, no cambió de mando y siguió apoyando a los H, como eran conocidos los Beltrán. El testigo declaró que a principios de 2012, el entonces gobernador Roberto Sandoval buscó a García Luna para pedir apoyo y más elementos de seguridad para el Estado, por lo que viajó a la Ciudad de México con Beitia y su sobrino Hugo Sánchez a una reunión en el búnker. Mientras Sandoval y su sobrino sostenían la junta, Cárdenas Palomino aprovechó para comentarle que estaba apoyando al lado equivocado, refiriéndose a que estaba apoyando a los Beltrán Neida y debían de apoyar al Chapo. Beitia describió que en una ocasión, en 2012, policías estatales detuvieron una camioneta suburban negra en Tepic, pero enseguida llegó la Policía Federal a ayudar a quienes se encontraban en la camioneta. Al lugar se presentó el comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien dijo tener órdenes expresas de García Luna de que se dejara ir al vehículo y no se revisara. Beitia dejó ir a la camioneta, en la que según su contacto con los Beltrán Leiva, posiblemente se encontraba el Chapo. Al día siguiente, recibió en su oficina al comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien le puso a García Luna en el teléfono para agradecerle la atención brindada al liberar la camioneta y decirle que quedaba a sus órdenes. El testigo aseguró que en 2011 rechazó una oferta de Julián Venegas, compadre del Chapo, quien le habría ofrecido 5 millones de dólares para que dejara operar solo a los chapos en el estado y no a los del Trán. Además, Venegas le comentó que García Luna estaba de su lado y que le habían pagado 8 millones de dólares a cambio de su apoyo, gracias al cual pudieron ejecutar al H1. Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó a Beitia por no haber mencionado a García Luna antes de 2019 e insinuó que lo único que buscaba con sus declaraciones es reducir su sentencia. También durante esta audiencia concluyó el testimonio del ex embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne. La defensa preguntó al diplomático si había recibido información relacionada a que García Luna era corrupto y recibía dinero del narco, a lo que el testigo respondió que no. Ante este testimonio, la fiscalía volvió a interrogar al testigo, quien señaló que su equipo le comentó que la Policía Federal no era efectiva con ciertas organizaciones, ya que no iban en contra del cártel de Sinaloa ni los del Trán. La fiscalía llamó a dos testigos adicionales en esta audiencia. El primero fue José Moreno, agente del FBI en México de octubre de 2009 a enero de 2014. Moreno narró cómo el 9 de febrero de 2012 se realizó una redada en los cabos para capturar al Chapo. El FBI compartió información obtenida espiando el teléfono del Chapo con la Policía Federal a través de su contacto Iván Reyes Arzate. Pero los agentes federales mexicanos llegaron tarde al operativo y el Chapo pudo escapar. La siguiente testigo fue Marine Tarantino, funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien presentó como evidencia la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense con fecha del 1 de junio de 2018. La testigo manifestó que García Luna en su solicitud señaló que no había cometido ningún crimen. Este interrogatorio se suspendió por motivos de tiempo y continuará hoy 8 de febrero. Es de destacarse que el juez Brian Coogan solicitó a la Fiscalía que hoy le entregue un nuevo calendario de testigos para saber cuánto tiempo más requerirá e intentar que el juicio no se extienda demasiado.